Para su moción o propuesta, para la discusión en particular, lo vamos a dejar para el último punto. Imagino que lo hará el diputado Carlos Heller al momento de analizar las propuestas y discusiones en particular. En el uso de la palabra, última oradora, 3 minutos. Le pido por favor a todos que actualicen el VPN para el momento de la votación, la diputada Alicia Andriotti. Aparicio, Presidenta. Alicia Aparicio, perdón, perdón, Ali, perdón. Vamos a usar el género. Perdón, es el cariño que tengo por Luisa y la familia, perdón. Es el mutuo el cariño, es el mutuo el cariño. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Hoy nos encontramos en esta casa con el fin de adecuar la prórroga del presupuesto dictado para el periodo 2019. Al momento del dictado del presupuesto, el entonces Ministro Dujovne preveía una caída del 0,5% del Producto Bruto Interno. Y este cayó 2,1%, un dólar promedio de 40,10, y Macri se fue con un dólar de 62,99. Una inflación del 23% y fue de 53,8%, un endeudamiento del 90% del PBI, un default disfrazado bajo la figura del reperfilamiento. Con la asunción del Presidente Alberto Fernández, se prerrogó dicho presupuesto de asignando y transparentando las partidas asignadas a la AFP, que constituían una deuda de la democracia y hoy vemos que dicho financiamiento había servido de herramienta utilizada por el Gobierno de Macri para el espionaje de opositores, periodistas y hasta de funcionarios propios. La prórroga del presupuesto, más la reasignación de partidas, permitió a la fecha la implementación de políticas para afrontar la crisis heredada y la provocada por la pandemia. La ampliación que hoy analizamos evidencia la necesidad de adecuar los gastos y los recursos para los próximos meses. El 80% de las modificaciones presupuestarias que hoy se votarán tienen que ver con el desarrollo de las políticas públicas que viene llevando a cabo nuestro Gobierno. Lamentablemente, muchos de los que nos llevaron a esta situación hoy sin asumir responsabilidades, utilizan el argumento de defender las libertades individuales y la República para cuestionar la inversión social y el estímulo fiscal necesario para dar respuesta a los argentinos. Para sostener esta política, el Gobierno va a invertir 10.000 millones de dólares en los cuatro años que nos han precedido. Se fueron del país 13 veces este momento. Pero bueno, debo reconocer que aquellos opositores que tienen responsabilidades de gestión en sus provincias y en sus municipios sí han entendido la gravedad del momento. Es importante decir que esta pandemia no distingue entre países con cuarentena o sin ella. Brasil tiene más de 90.000 muertos y una fuerte recesión con una caída proyectada, similar a la de la economía argentina. Pero ¿cuál es la diferencia? Si comparamos por millón de habitantes, el cómputo de muertes de nuestro país es 12 veces menor que en el país vecino. Señor Presidente, nosotros creemos que toda vida cuenta. En este país no sobra nadie, nadie. Y en eso trabajamos a lo largo de estos meses. Y estamos trabajando en políticas de Estado que nos permitan transitar la post-pandemia con una economía sustentable, insertada en un escenario internacional cada vez más complejo. Como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, quiero destacar que hoy, en mi provincia, la salud sí importa. El gobernador Kicillof incrementó al doble las camas de internación. Adquirió 1.132 respiradores y 400 toneladas de insul. Además de activar y finalizar más de 200 obras. El IFE, que otorgó el Gobierno Nacional, llegó en mi provincia a 2.800.000 familias bonaerenses. Y el programa ATP, se beneficiaron más de 160.000 empresas. Esto es la diferencia, señor Presidente, entre un Estado presente que se hace cargo de las circunstancias extraordinarias que atraviesa el mundo, procurando cuidar a todos y a todas que están haciendo prioridades claves. Y para finalizar, cito al Presidente de la Nación, quien el 10 de diciembre pasado dijo en esta casa, debemos empezar por los últimos para llegar a todos. La justicia social no es una opción, es una obligación. Por eso expreso mi compromiso en acompañar las medidas de ampliación del presupuesto con la convicción de que contribuyen a una Argentina para todos. Muchas gracias, señor Presidente. Lo saluda Alicia París. Gracias, diputada Alicia París. Gracias, y'all.